Muy buenos días, bienvenidos como cada mañana a la primera línea de la información, soy Claudia Mollinedo, ya es lunes, inicio de semana, 22 de febrero, gracias por acompañarnos, querida Andreina, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Claudia, muy buenos días a todos ustedes también, muy buenos días, muchísimas gracias. Todas las mañanas, Isidro Corro, te saludamos con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muy buen inicio de semana para ti, platícanos qué pasó esta madrugada en el Valle de la Dosis de la Vacuna CoronaVac, que por cierto serán aplicadas en KTP. Hoy por la noche llega a nuestro país también el primer lote de la vacuna rusa Sputnik, con 200 mil dosis más, y mañana martes otro lote de Pfizer con más de 400 mil, pero aquí tiene todos los detalles, tanto del arribo como de la aplicación. El primer tema se despidió de Colima, el buque procedente de Sabina en Puerto Arturo, en Texas, que desembarcó 70 mil 200 toneladas de gas natural para abastecer el Bajío y centro del país. Esto es lo más lamentable sin duda para nosotros, compartir opiniones con ustedes, la audiencia es lo más importante, así que no solo compartamos opiniones, sino también denuncias, comentarios, todo lo que es tragedia. La audiencia definitivamente también desde este espacio enviamos un abrazo caluroso a los familiares de las víctimas, pero donde también ocurrió una tragedia aérea fue en Nigeria, un pequeño avión de la Fuerza Aérea se estrelló en las afuerzas de la pandemia de COVID-19, que ha dejado severos estragos económicos, y todos hemos resentido las pérdidas que este virus, el SARS-CoV-2, ha dejado en el mundo entero. Pero no solo eso, hay una pandemia oculta que no podemos dejar de lado, y es el bienestar de la población, aunque no nos vayamos tan lejos, hablemos de los mexicanos. ¿Por qué se lo digo? Tres de cada diez mexicanos han presentado síntomas de ansiedad, síntomas de depresión en los primeros días de la fase 12 de esta epidemia de coronavirus en nuestro país. En una encuesta que fue realizada, por cierto, por la Universidad Iberoamericana, también se alertó que el aislamiento, las presiones económicas, cuántas no han sido, y la incertidumbre que matan, han tenido severas consecuencias en la salud mental de los mexicanos. Y aquí viene lo que más preocupa, desde la primera línea le presentamos algunas alternativas para sentirse mejor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquella frase que dice, información es poder? Aquí tiene los detalles. Así donde sea, pero bueno, vamos a otro tema, el Monte Etna en Italia, continúe en constante actividad volcánica, incluso con ríos. No le fue nada bien, el que tuvo un muy mal fin de semana, la verdad, vean cómo le fue a madre, caray. Oigan, por cierto, hasta aquí la primera cita, la primera línea de la información, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Yo soy Andreina Andrade, gracias por acompañarnos. Yo soy Ashley González, mañana nos vemos. Yo, Claudia Muginedo, se quedan en Hechos AM, feliz día.